¿Dónde vamos a vivir por acá? ¡No decimos! No sabía con quién te bendije Te voy a... Te voy a sacar hasta... Hasta el último centavo ¡Ay, ven, ven! ¡Hasta la última propiedad! ¿Qué pasó, tu viejo, tu nombre? ¡Para venir el fisco! ¡No, no, no! ¡Estamos casados! ¡Legalmente casados! Voy a... Voy a... Dedicar mis días Acostarme con cada quien Que me tiene un mínimo de onda Con cada persona Que me dé un gramito de amor Y ahí Cuando vos te quieras separar Cuando vos te quieras separar Voy a tomar clase de actuación Para sentarme siendo juez Con carita de perrito mojada Y de siquiera estoy sufriendo Que lo estoy rimando Hacia nuestro patrimonio Se prolonga indefinidamente Voy a devolver Por lo mismo Todos tus secretos Todos Y te voy a meter el dedo en la llave Y lo voy a retorcer Para que sufras de dolor Los amanecer Los amanecer tantas Tantas, tantas humillaciones Que... Que... Tu única salida va a ser Subirte a un poquito Y tirarte por el marcon Y allí Cuando la muerte nos separe Cuando tu muerte nos separe Me voy a quedar con todo Ok... Ok...